Cada año se destinan, ¿cuántos cree?, casi 600 millones de pesos en alimentos para los internos en los penales del Distrito Federal. Y Amado Azueta estuvo en las cocinas de los reclusorios. La presión es la misma de todos los días en esta cocina. El menú de hoy es arroz, frijoles, caldo de pescado y cochinita. Pero no es cualquier cocina. Aquí se preparan 15,289 raciones todos los días, tres veces al día. Las marmitas son de 8,000 litros, algunas otras de 4,000. Se hacen 12 marmitas. De este lado se trabaja el guisado. En la parte de acá se trabaja guarniciones que son frijoles y arroz. Es la cocina del reclusorio Oriente, ubicada en la Ciudad de México. Les infectamos toda la verdura, la lavamos con cloro, se echa a cocer y posteriormente ya le aventamos el pescado, ya también enjuagado. Estos cocineros que son internos del penal son supervisados. Bueno, nos van dirigiendo las personas externas, son las que nos van dando las indicaciones de lo que debemos de hacer día con día. María es una de ellas. Las raciones para cada interno deben de ser parejas todas. El día de ayer, por ejemplo, se les dio carne, hoy se les da pescado, mañana se les da pollo. La comida se va entregando a cada dormitorio. Es necesario formarse y guardar orden para comer. Como en cualquier cocina, no todos los comensales quedan satisfechos. El alimento se veía diferente, el sabor y todo eso. ¿Cómo era antes? Venían las piezas más en bruto. Las ollas son iguales. ¿Cómo es igual? Las ollas son iguales. La comida con mucha grasa. Otros sí se dicen satisfechos. Recuerdan tiempos difíciles. Las ollas estaban en el suelo y nadie podía tener platos. Llevo 15 años. ¿Cuánto tiempo te falta? Un año. Definitivamente estaba muy deteriorado. En un solo traste. Si bien es cierto que se cometió un delito, sí, sí es verdad, pero al final de cuentas no dejamos de ser unos seres humanos y lo único que pedimos es eso. Las demandas eran numerosas. De ahí que se buscara mejorar la calidad de la comida y el servicio. Bueno, estamos construyendo en cada reclusorio y en cada dormitorio un distribuidor de comida le hemos llamado, como el que ustedes ahorita vieron. Ya se han entregado las charolas, los recipientes para que ya los internos anteriormente recibían su comida en cualquier cacharro. El costo diario por cada preso para el contribuyente es de 130 pesos diarios, de los cuales de comida son 36 pesos con 50 centavos. En total el gasto solo de alimentos es de 572 millones 867 mil pesos al año. La autoridad sabe que aún falta mayor atención en el servicio de 43 mil raciones. Hoy ya tenemos 41 mil 600 internos y de ellos están recibiendo yo creo que el 85%. La comida, la sobrepoblación, las distintas vicisitudes hacen pensar a algunos internos en su error una y otra vez. A través de estos años aquí en la cárcel aprendí que no puedo salir con la mentalidad con la que entré. Definitivamente para cometer un error es un solo segundo, pero para regresar a ese estado pueden pasar años. Con imágenes de Gandhi Ramos, Amado Azueta, reportero, Foro TV.